Hola, muy buenos días, buen día para todos, para toda la audiencia. Bienvenidos a esta sesión inaugural de la sala dedicada a la temática de los recursos hídricos de la Semana Medioambiental Iberoamericana. Esta sala va a estar abierta durante toda esta semana y a lo largo de la misma estaremos realizando una sesión en esta misma hora destinada a hablar del agua, de los recursos hídricos. Estas sesiones han sido organizadas por la Secretaría General Iberoamericana, por la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, a cuya Secretaría Técnica Permanente yo represento y formo parte de su equipo y también por el Fondo de Cooperación para Abastecimiento y Saneamiento de la Cooperación Española. La CODIA, la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, pues os da por tanto la bienvenida a esta sala y trabaja en alianza con el Programa Hidrológico Intergubernamental de la Unesco en gran parte de su Programa de Trabajo y es por ello que invitamos a la Unesco también a dar unas breves palabras de saludo. Esperamos que durante toda esta semana nos acompañen todos ustedes y les resulte de interés las sesiones que la agenda de la Semana Medioambiental Iberoamericana pueden ver que estará destinadas pues a diversas temáticas relacionadas con el agua. Sin más voy a dar paso a Miguel Doria, que es el que es el hidrólogo regional para América Latina del Programa Hidrológico Intergubernamental de la Unesco. Miguel Doria, muchas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Conchita. Es siempre un gusto y enorme honor estar con ustedes y en peso naturalmente por agradecer la invitación a la CODIA, al Gobierno de España y por felicitar a la organización de este importante evento. Y aprovecho también para saludar a las distinguidas personas que nos acompañan hoy, a los países de la región, de otras organizaciones, bueno, particularmente en este enfoque sobre agua, ¿no? Bueno, América Latina, Caribe y Iberoamérica son conocidas por una cierta abundancia de recursos, la mayor cuenca del planeta, el Amazonas está acá, el Plata también, la quinta mayor, una serie de acuíferos bastante importantes como el Guaraní, sistemas lagunares, el Titicaca, Titicán, el mayor humildad del planeta también, el Pantanal, 95% los glaciares, no tropicales, en los Andes. Pero esto también contrasta, por ejemplo, con la zona más árida del planeta, el Atacama, ¿no? Y esta diversidad hídrica es reflexionada en la riqueza cultural, social, ecológica, es una región biodiversa, por ejemplo, y económica de la región. Bueno, y esto pienso que pone desde ya en evidencia que el agua tiene un papel transversal en nuestras vidas, ecosistemas, en nuestro planeta, y su rol para los adversos. Bien, en las últimas décadas se avanzó mucho respecto al acceso al agua, basta recordar que la región fue la primera a reducir la mitad en la proporción de personas hacia acceso al agua, y esto, cerca de cinco años antes, la métrica estaba prevista para los objetivos del milenio, pero también enfrentan a hacer desafíos muy importantes, ¿no? Sea a nivel de cambios demográficos a las últimas décadas, urbanización, uso del suelo y los incendios que afectan ahora también a gran parte de la región. Son un ejemplo de eso, sequías muy importantes también, inundaciones, cambio climático, y más recientemente el COVID que pone en evidencia también las vulnerabilidades en ciudades que existen a distintos niveles, entre países, entre países, entre segmentos, principalmente los más vulnerables. Y bueno, recordar que el agua tiene un papel absolutamente transversal respecto al desarrollo sostenible, respecto a los objetivos también del desarrollo sostenible. Sin algo es imposible ejadicar la pobreza, es imposible ejadicar el hambre, es imposible garantizar el acceso universal a la educación de calidad, la igualdad de calidad, la igualdad de género, la sustentabilidad ambiental, la parte del clima, o sea, el agua tiene un rol absolutamente transversal en el contexto de los ODS. Y cuando hablamos del ODS número 6 en particular, estamos hablando evidentemente del acceso universal al agua potable, saneamiento, y también extremadamente importante en tiempos de pandemia, la higiene. Estamos en una región donde millones de personas, según las últimas estimativas, no tienen acceso al agua y sabón para limpiar las manos. Un gesto tan simple que permite salvar vidas en la propagación del COVID, ¿no? Y esto porque el SARS-CoV-2 es un virus muy en bloco lipídico y el agua y sabón son los más eficientes para destruir el virus. Pero se ha avanzado bastante en el acceso universal al agua y saneamiento. Bueno, el agua principalmente, el saneamiento quedó un poco para atrás, las zonas rurales un poco para atrás, periurbanas para atrás, segmentos más vulnerables, la sociedad también un poco para atrás. De forma que los grandes enfoques actualmente es realmente hacer este último paso para asegurar el acceso universal al salimiento, calidad de agua. Un tema que, bueno, cuando no había acceso al agua, no era tan importante, pero ahora las dificultades de implementar calidad están en evidencia. Pero los ADS me gustaría destacar, en particular el 652, que la UNESCO tiene la co-custodia con un S, o sea, implementar la asistencia integrada, incluso mediante la cooperación transfronteriza. Y acá estamos hablando de cooperación, evidentemente, que es uno de los temas, sabe, que manejamos, queriendo con UNESCO, queriendo también con la CODE. 6A, que es ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en la actividad de programas relativas al agua y saneamiento. Bueno, y voy a terminar en un segundo. Es acá que es obvio que la cooperación, que sí, con la CODE ha aportado resultados concretos. En los últimos años, organizamos más de 20 cursos en conjunto con la CODE en temas específicos que nos parecieron chave para avanzar hasta la Agenda 2030. Me decía, tal vez, solo en particular los tres cursos que organizamos sobre la COVID en formato virtual, habitualmente son en formato presencial. Y agradezco mucho también a ESID por hacer estos cursos posibles, que contaron con más de 600 alumnos y que estoy seguro que muchos países de la región permitieron una mejor gestión, ¿no?, de esta situación tan difícil que enfrentamos actualmente. De forma que, en conclusión, agua es absolutamente transversal por los ODS, cooperación, es chave entre países y organizaciones. Muchas gracias a la CODE, a ESID también, por todo el apoyo que brindo en esta materia. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias por tus palabras, por referirse a la CODE de manera tan específica. Informar a la audiencia que el plenario de mañana, que tendrá lugar en la hora anterior a la sesión de mañana de esta sala, en la sala de plenarios mañana daremos una pequeña exposición de las actividades de la CODE, además de las otras redes iberoamericanas a lo largo de este tiempo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a la UNESCO por tu apoyo. Y, sin más, voy a pasar la palabra al ingeniero Olmedo Cava Romano, que es el director ejecutivo del Instituto Nacional para los Recursos Hídricos de la República Dominicana, y al que agradecemos enormemente su presencia representando al secretariado pro-témpore de este periodo de cumbres, que se acaba de inaugurar, en la sesión inaugural, y es un gran colaborador, República Dominicana, es un gran colaborador de la conferencia, de la CODE, y agradecemos enormemente estas palabras de inauguración. Así que, ingeniero Cava, la palabra es suya. Sí, buenos días. Gracias, Conchita. Buenos días para todos, para todas los presentes, ¿verdad? Nos complace dar una cordial bienvenida en esta sesión inaugural de la serie de sesiones dedicadas a los recursos hídricos durante esta semana, la Semana Medio Ambiental Iberoamericana. La participación de ustedes en representación de los países de Iberoamérica es un positivo augurio de la resonancia que tendrán estos temas ambientales, de recursos naturales y, en particular, los recursos hídricos. Es motivo también de esta invasión para nosotros verificar que hoy hay una distinguida audiencia de autoridades gubernamentales, y funcionarios y expertos de la región de Iberoamérica, que se han convocado y se dan cita a esta hora para participar en esta sesión sobre el papel del agua en los objetivos de desarrollo sostenible, políticas públicas para alcanzar, ¿verdad?, los que hemos denominado ODS. Construir una agenda de agua a través de intercambios en espacios de diálogos en la materia de derechos accesibles de acceso de agua potable y saneamiento y la gestión integrada de recursos hídricos es el objetivo que han trazado los jefes de Estado y de gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en ocasión de la 27 Abra Cumbre Iberoamericana celebrada en Andorra. En ambos temas, aspiramos a tener, mantener un lugar de preferencia en la escala de prioridades y la política pública de nuestros gobiernos. Es justo reconocer que debe inducir un descuido en la atención que merece el agua y saneamiento en las ajenas de inversión, que es una de las áreas donde deben reforjarse de manera tangible las políticas públicas. Los compromisos en torno al objetivo de desarrollo sostenible, ODS-6, la agenda de desarrollo, la agenda 30-20 para garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento en todas las personas no dan espacio para bajar el acuario. Considerando la situación de acceso del agua para consumo humano en muchos países de la región, es objetivo señalar que existe una brecha de acceso al agua entre población urbana y rural y esa brecha de calidad y también la brecha de calidad de servicios. De ponderarse el desarrollo de acceso del agua y la cifra de población servida en sistemas de acueductos, se evidencia una realidad poco documentada sobre la oportunidad de suministro de agua. En nuestro país, República Dominicana, por ejemplo, inclusive en zonas urbanas donde reside una población de ingresos medios y altos, las horas de servicio por día y los días de servicio por semana son inferiores a la estanda de los suministros continuos de agua potable. La población en los entratos sociales de menor ingreso o con mayor pobreza todavía son menos los favorecidos con las horas y los días de servicio. La situación de rezago, de saneamiento con respecto al acceso de agua en algunos de nuestros países, incluyendo el nuestro, siguen siendo más común de lo deseado. Y precisamente en cuanto a la gestión de recursos hídricos, también al progreso que conviene destacar, tanto en lo relativo al concepto de gestión integrada de los recursos hídricos como en materia de planificación de recursos hídricos. Lo primero, lo primero que se refieren a los principios y mecanismos de gestión contemplada en la legislación del agua, un número significativo de países de la región que evocan y disponen de la gestión integrada. De recursos hídricos como orientador comprensivo. En otros casos, como la República Dominicana, donde la actualización de la legislación del agua sigue siendo una tarea pendiente, la gestión integrada de recursos hídricos y la planeación de cuencas hidrográficas ocupa un espacio clave en los objetivos específicos y en la línea de acción de la legislación intersectorial, como es la ley número 12 del 2010 de la Estrategia Nacional de Desarrollo de nuestro país con una visión hacia el año 2030. En lo relacionado con la planeación de recursos hídricos, tenemos un significativo positivo, muy positivo, en varios países de América y Centroamérica y Suramérica con sus programas de desarrollo hidráulico, sus planes de recursos hídricos y sus agendas de agua formulados y oficializados. En el caso de República Dominicana, se está actualizando el Plan Hidrológico Nacional del 2008, ahora estando en proceso de formulación el Plan Hidrológico de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Hídricos con el apoyo del gobierno español, específicamente de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, AECI, y el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, FECA. Otros planes a escala de cuencas hidrográficas están en agenda. En algunos casos, en Latinoamérica, se observan actualizaciones de esos planes, algo que ya hay tradición en la península ibérica, la integración de terceras y hasta cuartas ediciones y generaciones de los planes de cuenca y desmarcaciones hidrográficas. Es obvio que hay tareas pendientes en materia de gestión de recursos hídricos y que conviene tener en agenda de aquí al 2030, incluyendo la legislación, diseñar y desarrollar los instrumentos de gestión y reglamentación para implementarlo en todos los niveles. En el contexto de los países que compartimos cuencas hidrográficas o acuíferos, como el caso específico nuestro, se requiere la intervención y el avance de la gestión mediante la cooperación transfronteriza. Recordamos que nosotros tenemos frontera con hermanas repúblicas de Haití. Otra tarea que requiere mayor accionar es la protección y restablecimiento de los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, montañas, humedades, los ríos, los acuíferos, los lagos, para de esa manera finalizar con todo un plan de estrategia que contribuya al desarrollo y entregar los recursos hídricos. Para finalizar, comparto con ustedes una iniciativa reciente en la República Dominicana que, aunque no sea novedosa en la región, ilustra la orquestación y participación del mecanismo para construir una agenda de recursos hídricos. El pasado 16 de junio del presente año, el señor presidente de la República, Luis Abinader, en un acto público, puso en manos del Consejo Económico y Social una propuesta de un pacto por el agua a ejecutarse en el periodo 2021-2036. Este plan fue formulado con las contribuciones de las entidades que conformamos el Gabinete del Agua, creado a final del año 2020. Y estas entidades, y estas entidades todas, construimos una propuesta de realimentación que se le presentó a la sociedad civil, a las universidades, a los gremios profesionales, asociaciones de empresarios, federaciones de productores y grupos organizados comunitarios. Concluyo, finalmente, citando la palabra del señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, al momento del lanzamiento de esta propuesta, con un llamado a cambiar nuestro modo de relacionarnos con el agua. Cito, textualmente, como experiencia incipiente, pero con una visión renovada y esperanzadora. cito, no podemos seguir viéndola, refiriéndose al agua, como un recurso inagotable, sino como un bien escaso y costoso que es necesario manejar responsablemente para nuestro beneficio y el de las futuras generaciones. Muchas gracias y agradezco las atenciones que nos han atendido en el caso de nuestra intervención. Buenas tardes. Muchas gracias, Ingeniero Cava. Un placer haber escuchado estas interesantísimas palabras que creo que aportan mucho a este panel. Y ahora, sin más, vamos a dar paso a la mesa redonda, que tenemos un tiempo muy reducido o más reducido de lo que inicialmente siempre inocentemente y en algunos casos imaginamos. Pero ha sido muy interesante esta sesión inaugural y permítanme dar paso a la señora Silvia Chávez, que es la gerente de cooperación internacional de la Comisión Nacional del Agua de México y vicepresidenta del Grupo 3 para la región de América Latina y el Caribe del Consejo del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO. Silvia, te dejo la tarea de moderar la mesa redonda. Un placer, muchísimas gracias por aceptar la presencia tuya y la del resto de los panelistas. Muchísimas gracias, aprovecho por la presencia de todos los panelistas aquí y te dejo la palabra, Silvia. Muchas gracias, Conchita, muchas gracias. Buenos días a todos y buenas tardes a todos y a todas también, dependiendo del lugar de este mundo en donde se encuentren. Agradezco a la conferencia de directores iberoamericanos del agua, quienes junto con el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento han organizado diversas sesiones acerca de la temática de los recursos hídricos dentro de esta semana medioambiental iberoamericana. Muchísimas gracias por la invitación para moderar esta sesión. Conscientes de que el agua es un elemento transversal que trasciende a diversos sectores económicos, las sesiones dedicadas al tema de los recursos hídricos abordará la importancia del agua para un medioambiente sano. Y esta primera sesión lleva por título El papel del agua en los objetivos de desarrollo sostenible, políticas públicas para alcanzar los ODS. Está dedicada justamente al objetivo de desarrollo sostenible seis, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos e inaugura la serie de sesiones dedicadas a los recursos hídricos durante esta semana medioambiental iberoamericana. Y nos hemos planteado como objetivo de esta sesión analizar el estado de avance en el logro de las metas específicas del ODS seis. También reflexionar sobre cómo el logro del objetivo desarrollo seis contribuye al avance de la agenda 2030 y también nos marcamos como objetivo identificar las acciones y políticas que deben reforzarse para asegurar su cumplimiento y con ello contribuir también a la agenda medioambiental iberoamericana. Es un honor compartir esta sesión con reconocidas personalidades y expertos. Tengo el agrado de presentarles a los panelistas a quienes agradezco su participación. Sean bienvenidos. Y para no tomarme mucho tiempo de la sesión en su presentación quisiera permitirme nada más mencionar su nombre y su cargo pero el público puede consultar sus biografías en el sitio web dedicado a este evento. Agradezco la participación de Federico Properzi jefe asesor técnico de ONU Agua a Carlos Esteves exdirector de Agua de Chile y consultor del programa hidrológico intergubernamental a Pablo González director del departamento de desarrollo sostenible de la organización de estados americanos de la OEA y a Oriana Romano jefa de unidad de gobernanza del agua y economía circular en las ciudades de la organización para la cooperación y el desarrollo económico. Antes de dar paso a la primera pregunta para los panelistas quiero invitar al público que nos acompaña el día de hoy para que si gustan hacer alguna aportación algún comentario relacionado con la sesión lo pueden hacer a través del chat que está habilitado para que dejen sus preguntas por escrito. Y bien la primera pregunta está relacionada con el ODS6 el ODS6 se encamina a garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. La actualización de los informes de progreso del ODS6 recientemente publicados por ONU Agua muestra que en el espacio iberoamericano la cobertura de agua potable es superior a otras regiones del mundo. La primera pregunta para los cuatro panelistas sería ¿cuáles creen que son las principales políticas instrumentos o hitos del espacio iberoamericano que han contribuido o permiten contribuir al avance del ODS6? ¿Y cómo están implementando los países de la región la gestión integrada de los recursos hídricos y de manera particular la cooperación regional y transfronteriza? Te pediría Oriana Romano que iniciáramos con tu respuesta por favor si fueras tan amable te cedo la palabra y les recuerdo a los panelistas que tienen cinco minutos máximo para expresar sus respuestas. Oriana adelante. Sí perfecto muchísimas gracias estoy encantada de poder contribuir a este debate tan interesante muchas gracias también por las palabras de abertura una pregunta difícil sobre todo considerando el contexto tan diversificado en la región tengo a precisar que aunque el porcentaje de la población mundial y también en la región en cuanto al acceso a agua potable haya aumentado desde el año 2000 alcanzando por lo menos a nivel mundial un 80% de la población todavía hay desigualidades en cuanto al alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible ODS que cuenta con un acceso a un saneamiento gestionado de forma segura nosotros yo trabajo en el programa de gobernanza del agua en la OCDE que se coloca dentro del centro de centro de desarrollo de políticas sostenibles y también de ciudades y regiones y una particularidad que tenemos que tener en cuenta es la diversificación del logro de este objetivo a nivel territorial si hay a nivel de países un alcance hacia el logro de este objetivo a nivel territorial por ejemplo a nivel urbano y rural hay muchas diferencias en cuanto al acceso seguro al agua y al saneamiento y lo que tenemos que considerar también es que la pandemia de la COVID-19 ha aumentado la importancia del acceso al agua y saneamiento como ha sido ya mencionado el hecho que muchas personas también la región latinoamericana carecen acceso al agua es algo fundamental sobre todo nosotros lo hemos relevado en el ámbito de las ciudades en cuanto a toda la parte de la parte suburbana de las ciudades donde hay espacios informales también en algunos en forma de la OCDE como que hemos trabajado en la región por ejemplo varias veces en Brasil acabamos de publicar un informe sobre gobernanza de agua en Perú el año pasado en Argentina hemos identificado que en cuanto a la gobernanza se han destacado numerosas mejorías pero también hay objetivos que se tienen que alcanzar por ejemplo el informe de gobernanza del agua en Argentina muestra que en 2016 80% de la población argentina carecía de infraestructura básica de saneamiento y el 30% no tenía acceso a agua potable la gobernanza del agua en Brasil en ese informe arroja luz sobre las importantes disparidades entre zonas distintas por ejemplo las regiones del norte del Brasil caracterizada por sus bajos ingresos y también con una taxa más baja de acceso al agua corriente del país en Perú por ejemplo de esto del último informe que acabo de mencionar el país alguno está totalmente en camino de alcanzar las metas del ODS 6 dado que 3 millones de peruanos carecen de acceso al servicio de agua el 25% no tiene acceso al servicio de alcantarillado hay algunas medidas importantes que se han logrado en varios países como por ejemplo una es una claridad en cuanto a quién hace cosas y a un marco institucional como por ejemplo en Argentina ha logrado importantes hitos en la mejora de las políticas del agua a partir del acuerdo federal del agua en 2003 en otros países como Brasil se ha fortalecido la cooperación intergubernamental a través de un mecanismo multinivel entonces donde se desarrollan capacidades a nivel de estado a nivel de municipalidad que tienen responsabilidad en cuanto al alcantarillado por ejemplo y en Perú la política nacional de sanamiento ha establecido como objetivo lograr el acceso universal y sostenible al agua de sanamiento teniendo como metas específicas de ampliar la cobertura mejorar la calidad del agua y promover el uso sostenible de los servicios de sanamiento entonces muchas cosas que todavía se tienen que hacer pero muchas que se han hecho ya y concluo esta parte solamente para decir que es importante para alcanzar esos objetivos fortalecer la gobernanza del agua o sea todas esas características condiciones que pueden ser catalizadoras hacia un acceso a los servicios como una medida para un fin entonces asignar y distinguir claramente los roles y las responsabilidades para el diseño de la política del agua gestionar el agua a la escala apropiada fomentar la coherencia de la política porque no podemos hablar de acceso a los servicios sin considerar el efecto de la contaminación en la gestión de los recursos hídricos apropiados adaptar el nivel de la capacidad a los desafíos mejorar los datos mejorar el acceso a la financiación todos estos que nosotros hemos identificado como principios de gobernanza del agua y por ahora lo dejo aquí gracias muchas gracias Soriana muchas gracias por tu participación se doy ahora la palabra Federico Properzi por favor muchas gracias señora Chávez gracias a los organizadores por invitarme a esta importante sesión ONU Agua es el mecanismo de coordinación de las Naciones Unidas para todo lo referente al agua dulce y reúne a 33 organismos de ONU UNESCO y más de 40 organizaciones asociados en la familia de ONU Agua los organismos custodios del ODS 6 como UNESCO por ejemplo son responsables del monitoreo y la elaboración de informe para los indicadores globales del ODS 6 hace unos meses que se publicaron los datos más recientes sobre el ODS 6 y ahora sabemos con seguridad que estamos muy lejos de lograr el ODS 6 y que en algunas áreas es necesario acelerar el progreso hasta 4 veces si queremos lograrlo para el año 2030 es por ello que el año pasado el sistema de la ONU creó el marco global para la aceleración del ODS 6 que es una iniciativa unificadora para reunir a todas las partes interesadas y asegurar que la crisis del agua sigue causando de alta presión política según los datos más recientes las áreas urbanas de Latinoamérica ciertamente gozan de un acceso adecuado a agua potable y al saneamiento como mis colegas decían también sin embargo entre las áreas urbanas y las áreas rurales aún persisten importantes desigualidades en el acceso a este servicio por ejemplo si se observa el acceso total Latinoamérica muestra cifras similares a las del resto del mundo para el agua potable más o menos 75% y cifras por debajo del promedio para el saneamiento 34% contra 54% comparando con el quintil más rico de la población el quintil más pobre tiene un 25% menos de acceso a agua potable gestionada de manera segura la gran brecha en materia de asequibilidad es también un problema por ejemplo el quintil más pobre puede llegar a pagar por estos servicios proporcionalmente hasta dos veces más que el quintil más rico muchos países en diferentes partes del mundo cuentan con pocos datos en materia de gestión de aguas residuales y calidad del agua ambiente aún así Latinoamérica tiene resultados por debajo del promedio mundial en particular Latinoamérica es la región que reportó el menor grado en materia de gestión integrada de los recursos hídricos 43% de un promedio global de 54% y tan solo cinco países reportaron tener más del 50% de la superficie de cuencas transfronterizas sujetas a regos operacionales para la cooperación en materia de aguas eso es el 652 los demás países no han reportado bajo esta indicación en suma pienso que la disponibilidad de datos y la voluntad política habrán logrado incrementar el acceso al agua potable y al saneamiento en zonas urbanas pero aún se puede hacer mucho en las zonas rurales como hiperurbanas como también en todas las demás áreas de los 16 para lograr una verdadera gestión integrada de recursos de agua muchísimas gracias Federico estás perfecto en el tiempo te agradezco ahora le cedería la palabra a Pablo González por favor si fueras tan amable Pablo muchas gracias Silvia y aprovecho en mi primera intervención a agradecer a la Secretaría agradecer a todos los organizadores y saludar a los panelistas y a los presentadores no los quiero aburrir con números creo que desde las presentaciones anteriores de Oriana de Federico y hasta la prestación del ingeniero romano y de Miguel que no los voy a aburrir pero la pregunta entiendo yo que es en comparación a otras regiones y algunas cosas saltan por obviedad la obviedad es que la región particularmente Latinoamérica tiene una gran abundancia en cantidad de agua pero claro como ustedes lo particularmente Miguel lo planteó muy bien con un problema de distribución tanto estacional como geográfico donde tenemos grandes asentamientos y poblaciones en el Pacífico donde no hay agua donde carecemos de agua y hasta con algunos desarrollos en los últimos años a partir de los años 90 cambios de uso de la tierra que han llevado a sequías que le adjudicamos al cambio climático pero que la realidad son ecuacionadas son sequías agrícolas o sequías económicas en zonas donde sabíamos que había déficit de agua ¿no? Entonces ¿por qué estamos mejor? Bueno por parte esa abundancia de agua aún con los problemas de calidad de agua aún con los problemas de distribución la abundancia de agua ayuda por otro lado si uno mira y en particular nuestro departamento de desarrollo sostenible desde el año 63 que viene trabajando en una visión de gestión integrada de recursos hídricos en cuencas transfronterizas ejemplos son por ejemplo la cuenca del Plata donde toda la cartografía toda la base de la cuenca del Plata se trabajó desde con el apoyo de la OEA Amazonía y muchas otras cuencas transfronterizas en Centroamérica yo tuve la oportunidad de trabajar por muchos años en la cuenca del San Juan entre Costa Rica y Nicaragua Río Paz entre El Salvador y Guatemala Motagua hay un montón de esquemas transfronterizos y muchos esquemas sobre todo basados en arreglos entre municipios que han sido tal vez más exitosos de los arreglos a nivel central o nacional sin embargo el problema tal vez permanece en que esas unidades de cuenca o de gestión de cuenca realmente sean operativas planes hay muchos por muchos lados y me estoy saltando y pido perdón porque ustedes cubrieron esto pero me estoy saltando el gran salto del objetivo de desarrollo del milenio 7 al objetivo de desarrollo sostenible 6 donde el objetivo de desarrollo 6 nos pone en el centro la gestión integrada de recursos hídricos lo que en sí mismo es un desafío inmenso aunque seguimos hablando y yo miro para atrás hace 30 años cuando empecé trabajando con el INDRI en la cartografía como especialista en sistema de información gráfica tratando de conciliar la información que teníamos por unidad administrativo-política con unidades de cuenca y hoy seguimos hablando de lo mismo porque tal vez seguimos hablando entre los mismos entonces el desafío entiendo que continúa y después creo que vamos a tener tiempo de hablar un poco más pero creo que tal vez para ir sembrándolo hay problemas estructurales de fondo tanto en las estructuras económicas como de gobierno y ustedes hablan de gobernanza en una región donde tenemos estados federales donde hay algunos arreglos entre estados o provincias o departamentos estados unitarios o centralizados que que lleva a una gobernanza al agua totalmente distinta con desafíos totalmente distintos y en una región que hay que decirlo todavía muy polarizada políticamente ideológicamente que lleva muchos muchos avances que hoy medimos y ustedes miden los que están midiendo esto desde Naciones Unidas y cinco años atrás vamos para atrás entonces avanzar en consensos políticos sociales que lleven de políticas de gobiernos a políticas de estado creo yo es la clave para poder avanzar sosteniblemente y perdón porque ya me metí en otros temas pero voy a parar por ahí te agradezco Pablo muchas gracias por tus aportaciones quisiera ceder la palabra ahora a Carlos Esteves por favor adelante la pregunta es lo que yo destaco es que ¿cuáles han sido las principales políticas de instrumentos o hitos en el espacio iberoamericano que han construido o permiten construir el avance de los 16? yo creo que más que política de instrumentos las hay y relevantes pero lo central para mí es un hito primero quiero señalar que no es fácil responder desde promedios regionales especialmente por la diversidad cultural geográfica y por la teología hídrica hay un poema del antipoeta Nicanor Parra que básicamente señala somos tres personas tenemos tres panes en promedio tiene un pan cada uno pero yo soy dueño de los tres los promedios pueden ser engañosos ahora la tendencia incremental en la cobertura de agua potable y en menor medida en los sistemas de saneamiento y higiene en América Latina y el Caribe ya se venían reflejando con la agenda del milenio del año 2000 al 2015 donde justamente América Latina logró cumplir con sus metas esto sigue progresando con la agenda 2030 en 2015 al 2080 pero hay que recordar se acaba de mencionar que los objetivos del milenio se acotaban básicamente a lo que hoy son las metas 6.1 y 6.2 del ODS 6 o sea el ODS 6 tiene un enfoque más ancho que es la gestión sostenible del agua donde el derecho humano al agua potable y el derecho humano al saneamiento son las primeras dos metas la gestión integral del recurso hídrico es la meta 6.5 pero hay un enfoque más global un aspecto relevante en nuestra región a mi juicio es que es la más urbana del mundo en desarrollo esta situación ha permitido que al focalizar sus inversiones en los principales centros urbanos por parte de varios países haya logrado reducir esta brecha en los promedios nacionales algunos datos básicos la población estimada de América Latina y del Caribe incluyendo México en este caso es de aproximadamente 667 millones de habitantes unos 430 millones en América del Sur unos 80 millones en América Central y el Caribe unos 128 millones en México y se agregaron a la península ibérica otros 57 millones pero en promedio el 81% de la población de la región es urbana pero hay grandes diferencias entre las subregiones especialmente porque México y Sudamérica representan ya el 84% del total de la población los pequeños países del Caribe por ejemplo nos superan en promedio el 50% de la población urbana con diferencia importante entre ellos en Centroamérica es del orden del 59% en México es del orden del 81% y en Sudamérica del 84% entre que en España un 82% y en Portugal un 66% pero yo no me voy a referir ahora a la situación de la península ibérica ahora yo decía lo anterior porque entonces según Naciones Unidas el foco del problema para reducir la brecha de las metas 6.1 y 6.2 está básicamente en las áreas rurales ya se ha mencionado y hay que mirar eso sí con cuidado este 75% de la población de América Latina que accede de un modo seguro a servicios de agua potable según el reporte de Union Water de hecho un 822% contaría con servicios básicos o también algunos servicios limitados es aún más complejo destacar lo que se ha hecho en la meta 6.2.1 o en el indicador 6.2.1 de los 16 ya que el reporte de Union Water señala que solo un 34% de la población cuenta con servicios higiénicos en servicios pero la verdad es que solo podemos gestionar lo que conocemos y no más del 45% de los países del mundo han informado en este en este indicador y en el caso de nuestra región la mayoría de los países del calibre no lo han hecho solo 5 países de Sudamérica más 4 Centroamérica además de México peor aún el reporte no considera una proporción regional de la población que cuenta con instalaciones para el lavado de manos más agua y jabón ya que solo 10 países han entregado estos datos entonces es muy difícil la gobernanza de esta lógica pero en síntesis un hito relevante a mi juicio ha sido el fuerte proceso de urbanización experimentado en América Latina más un foco de inversiones que se ha centrado en el ámbito urbano que ha permitido un avance relevante en esta manera muchas gracias muchas gracias Carlos muy importantes e interesantes todas las aportaciones de los panelistas en esta primera pregunta y sin más les quiero plantear la segunda pregunta para continuar con sus participaciones ha habido un gran avance en la región ciertamente en eso estamos de acuerdo pero a pesar de todos esos pasos dados aún queda un importante camino por recorrer para alcanzar la meta o las metas que nos fijamos para el 2030 si bien el acceso al agua potable tiene una cobertura superior a otras regiones del mundo aún hay un camino largo por recorrer en materia de depuración de calidad de las aguas y de gobernanza entre otros temas importantes ¿cuáles creen que son o han sido las principales barreras que se nos presentan para avanzar en el cumplimiento del ODS 6 qué acciones concretas han identificado para ponerse en marcha y que permitan avanzar más eficazmente y muy importante cómo podemos hacer más efectiva la cooperación regional les cedo la palabra en primera instancia a Federico Properci por favor muchas gracias muchas gracias en lugar de hablar de obstáculos me gustaría hablar de motores del cambio los derechos humanos al agua y al saneamiento son un verdadero motor del cambio inspiran a toda la sociedad para lograr el acceso universal también identifican claramente los roles de los diversos actores en la sociedad primero motor del cambio dos la disponibilidad de datos es otro motor la capacidad de saber dónde se encuentra un país en materia de progreso para lograr el ODS6 y cómo se compara con otros países en la región y otras regiones es un claro incentivo para generar un ciclo virtuoso de mejor tres las dos convenciones globales el convenio del agua firmado en el CINQI en 1992 y la convención sobre los cursos de agua firmado en Nueva York en 1997 son motores y herramientas clave para la cooperación transfronteriza ante los actuales desafíos existenciales relacionados al cambio climático la cooperación transfronteriza y la solidaridad a través de las fronteras son ahora más importantes que nunca en Latinoamérica tan solo dos países han adherido a la convención sobre los cursos de agua y ningún país adherió al convenio del agua y por último la voluntad política es el mayor motor estamos en un momento único en marzo del 2023 los estados miembros de la ONU y otras partes interesadas clave se reunirán en Nueva York para la conferencia del agua de la ONU del 2023 se trata de la primera conferencia del agua en casi 50 años desde la conferencia del Mar del Plata en Latinoamérica en el 1977 la conferencia del agua de la ONU será una de esas oportunidades que solo se dan una vez por generación para aumentar la voluntad política de abordar la crisis mundial del agua gracias gracias Federico muy amable le cedería la palabra ahora a Pablo González si fueras tan amable gracias Silvia muy rápido sumando un poco al tema de información creo que eso sigue siendo un tema clave sigue siendo un desafío continuamos teniendo balances hídricos y si no conocemos siquiera un balance hídrico cómo vamos a poder manejar el agua y ese desafío entre la gestión que se da a nivel unidad político administrativo con la gestión a nivel de cuenca tenemos toda la tecnología del mundo la conocemos no es una excusa es un problema realmente de gestión más que de tecnología e información avanzar en consensos sociales y políticos como planteaba hace un rato creo que eso movernos de políticas de gobierno a políticas de estado es la clave a veces a veces miramos nosotros los tecnócratas desde las soluciones técnicas pero hay problemas subyacentes estructurales en nuestros países que no permiten avanzar realmente sosteniblemente armonizar el cumplimiento de todas estas convenciones que tenemos hoy que muchas de ellas a nivel nacional exigen inversiones en distintos temas que deberían estar articulados pero que lamentablemente muchas veces o nos superponemos y hay un gasto de recursos adicional o realmente en muchos casos estamos tirando para distintos lados el caso de cambio climático o mitigación de cambio climático con la implementación de energías sostenibles renovables y demás que muchas veces dejan de lado soluciones básicas que tienen que ver con realmente reducir los tiempos de movilidad los tiempos de ir al trabajo y a la casa y reducir energías de esa manera todo eso se pierde y armonizar estas convenciones estos acuerdos el cumplimiento de todo esto es clave y lo otro que creo y lo último que con esto cierro si uno mira nomás el informe de OSB del año 2016 en el primer párrafo de ese primera oración de ese informe habla de qué es la agenda 2030 la agenda 2030 no hay que olvidarse que es al final un marco de acuerdo político para orientar la cooperación internacional y creo que no debemos de perder de vista eso los estados a veces tienen miran a los objetivos de saber obtenerlo como una carga mientras que siguen con sus agendas mientras que siguen lidiando con sus problemas cotidianos y tal como planteaba Carlos las asimetrías que existen en la región son muy grandes las necesidades son muy distintas las prioridades son muy distintas y los 88 creo que son indicadores de 88 metas de resultados que creo que son solamente 16 medibles según la propia OECD generan mucha más complejidad al trabajo que hacen los estados gracias Pablo te cedo la palabra Carlos por favor adelante bueno las barreras conviene mirarlas en lo que no en lo que no funciona bien yo creo que hay cosas que funcionan bien y uno tiene que alimentarlas en el caso de lo que esto en Chile el enfoque hay que hacerlo en el agua potable rural más saneamiento higiene en este mundo rural ya que en el mundo urbano tenemos 99.9% de cobertura tanto en 6.1 como en la meta 6.2 pero hay que tener claro también de que la mirada hay que hacerla más allá de esto y como estamos la semana del medio ambiente hay que poner mucha atención en la meta 6.3 y 6.6 la primera barrera es entonces una suerte de dicotomía entre el mundo rural que requiere de planes de acción específicos en que no todos los países lo tienen ahora en el caso nuestro el principal aporte de la industria sanitaria sobre la base del modelo concesiones que se implementó ha sido no en cobertura de agua potable no en cobertura de alcantarillado sino que en el tratamiento del agua servida ahí es donde se ha agregado valor pero existe una suerte de fragmentación que hace que el enfoque de trabajo para el mundo de agua potable rural sea limitado vaya más lento particularmente en saneamiento y en tratamiento de agua servida ya que hay que hacer lo que Pablo decía avanzar desde una política de gobierno a una política de estado sumado a eso y poniendo atención en las metas 6.3 y 6.6 es decir mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y el porcentaje de aguas residuales sin tratar y también aumentando considerablemente el reciclado y además protegiendo 6.6 y restableciendo los ecosistemas relacionados con el agua incluyendo humedales y acuíferos en este caso es clave el desarrollo de un sistema robusto monitoreo de calidad de agua junto con el desarrollo de normas secundarias de calidad ambiental entonces la segunda barrera relevante ha sido la fragmentación institucional pero se puede asumir el caso nuestro como experiencia cuando asumí como director general de agua teníamos 900 estaciones de monitoreo de calidad de agua pero solo 67 pozos de monitoreo de calidad de agua subterránea hoy día superamos los mil ¿y cómo se logra esto? con un convenio con los sistemas autónomos de agua potable rural ellos son autónomos pero tienen pozos con los que se puede trabajar conjuntamente esta cosa de la negociación del acuerdo del entendimiento también lo decía Pablo es muy importante una tercera barrera creo que es en mi país y en varios otros países solo se cuenta con un laboratorio central acreditado con normativa ISO incluso hay casos por ejemplo en República Dominicana se prestan servicio a países vecinos o sea hay una cuarta barrera y que ha sido muy difícil de superar es justamente la elaboración e implementación de normas secundarias de calidad ambiental de las aguas como saben aquí no hay un estándar o un parámetro universal o nacional se debe construir para cada fuente natural en nuestro caso solo se han elaborado seis para cuatro ríos y dos lagos y se aplican solo cinco porque un tribunal ambiental anuló una parte del procedimiento de una porque consideró que la participación ciudadana había sido deficiente o sea aquí hay una gran deuda y creo que aquí hay un foco de cooperación regional nuevamente con estos cierros no se puede hacer una adecuada gestión sostenible del agua sin la propiedad de información muchas gracias te cedo la palabra Oriana por favor gracias Silvia muy brevemente porque mis colegas han dicho ya muchas cosas interesantes entonces no voy a repetirme pero quizá concentrándome unos minutos en las acciones para lograr los objetivos tres tres acciones la primera es actuar de forma sistémica si hablamos de depuración contaminación calidad del agua no solamente hablamos de políticas que interesan al agua como sector sí mismo si podemos hablar del agua como sector sino también de otros por ejemplo agricultura uso a nivel doméstico transporte entonces como todas las políticas están tienen consecuencias en cuanto a la calidad del agua también todos los ODS están alineados de forma sistémica entonces pensar y actuar de manera holística y sistémica el segundo es no confundir gobierno con gobernanza es necesario actuar de manera inclusiva promover cambios de comportamiento inclusión y eso solo se puede hacer si todos los actores también los actores económicos presupuestos están involucrados en un cambio por eso se requieren educación información específica y desarrollo de capacidades el tercer punto con el cual voy a concluir es lo de mirar a las especificidades a nivel territorial porque mirar solamente el promedio nacional no puede aportar las soluciones necesarias que se pueden encontrar desagregando los datos y promoviendo acciones y soluciones a nivel territorial hemos hablado de diferencias por ejemplo a nivel urbano territorial urbano rural periurbano entonces la desagregación de los datos de sus análisis a nivel territorial pueden lograr apoyar la la búsqueda de soluciones eficaz en cada país pero a nivel desagregado esos tres puntos gracias muchísimas gracias a todos los panelistas por todas sus importantes intervenciones y aportaciones en estas en estas dos reflexiones que nos que nos reúnen el día de hoy muy bien creo que ha sido muy enriquecedor escucharlos y tratando de hacer una recapitulación de lo que se ha dicho el día de hoy quisiera hacer algunas algunas reflexiones se ha comentado dado que pues dado que el cumplimiento del ODS 6 está orientado hacia una gestión integral de los recursos hídricos hay que abordar las complejidades que esta visión pues presenta las complejidades como la gobernanza como las barreras políticas para la gestión transfronteriza entre otros temas importantes que se destacaron el día de hoy también se comentó que si bien los problemas del agua son problemas globales las soluciones deben adecuarse a las particularidades de la región y a las particularidades de cada país e inclusive dentro de los países de cada localidad dentro de ellos se ha comentado que existen grandes diferencias entre las economías de los países de la región y por ende existen diferencias en el acceso y en la asignación de recursos para el logro de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible específicamente el ODS 6 incluso dentro de cada uno de los países de la región existen enormes brechas de desigualdad y eso se ha mencionado en diferentes ocasiones en muchos casos hay una hay una desigualdad pues hay un gran sector de la población que con grandes carencias muy por debajo de lo que se reporta como la media nacional ante Naciones Unidas es aquí creo donde debemos dirigir los esfuerzos y creo que en eso coinciden todos los panelistas en pues apoyar el acceso al agua potable hacia los la población más vulnerable por ejemplo aquella que se encuentra en las zonas rurales ese es el reto hemos avanzado en la cobertura de agua potable en menor medida en el saneamiento pero la brecha de la desigualdad de nuestros países continúa lo que bien se comentaba hace un momento como esta dicotomía existente entre el mundo urbano y el mundo rural en nuestros países se comentó también que el agua es elemento central del desarrollo sostenible porque tiene que ver con varios temas con la pobreza tiene que ver con la paz tiene que ver con la producción con la agricultura pero sobre todo se ha hecho hincapié en que tiene que ver con el cambio climático y el medio ambiente este bueno todos sabemos que los ecosistemas hídricos son los que han sido más afectados por el ser humano así que el financiamiento climático se presenta como algo urgente para el sector agua y este sector debe estar en el centro de las discusiones medioambientales también se comentó que es necesario atender el ODS 6 desde un punto de vista transversal ya que el logro del agua limpia y el saneamiento para todos es esencial para la consecución de los otros ODS y para la agenda 2030 es urgente pasar de la discusión a la puesta en práctica de soluciones y acciones inmediatas se comentó acerca de algunas barreras que tenemos para el cumplimiento del ODS 6 como el financiamiento la falta de datos y la información que asienten muchos de nuestros países hace difícil la comparación justamente que mencionaba que es importante entre los países de la región debemos trabajar en más y mejores datos para su vigilancia y para su monitoreo y seguimiento a escala nacional y a escala mundial pero esto también requiere de recursos hay países en nuestra región que requieren de muchos recursos para poder hacer todo este andamiaje institucional para poder llegar con la información necesaria para dar seguimiento a estos temas es necesario identificar las brechas y las prioridades para el desarrollo sostenible en las agendas nacionales identificar los datos con los que se cuenta y llevar a cabo un ejercicio de planeación de presupuestación y de identificación también de las posibles alternativas de financiamiento que resultan indispensables para implementar las acciones que se requieren para avanzar tendremos que propugnar cada día por una mayor participación de la sociedad en eso todos estamos de acuerdo hay que afianzar a la cuenca como principal unidad de gestión de los recursos hídricos y conseguir una mayor intersectorialidad entre las distintas áreas vinculadas al sector del agua creo que el otro tema importante que se tocó fue la gestión transfronteriza la cual en la región que merece una especial atención por último bueno no último pero también creo que es importante mencionar la evidente necesidad de reforzar el papel del agua y garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para poder avanzar en otras políticas públicas hay que llegar a acuerdos concretos para dar una mayor visibilidad al sector es importante trabajar en alianzas en el espacio iberoamericano y reconocer el valor del papel de estas redes que nos reúnen en esta semana como aglutinadoras para los principales pues como los principales actores en la gestión de los recursos hídricos se requiere el compromiso de todos los países e instituciones para acelerar el progreso del ODS 6 con respuestas ya lo decía pues concretas compromisos muy claros para involucrar a la región activamente en el camino hacia la conferencia del agua del 2023 se mencionó también que hay que reforzar el trabajo de la gestión integrada de los recursos hídricos ya lo había mencionado como condición indispensable para alcanzar las metas del ODS 6 poniendo especial atención en las cuencas transfronterizas dada su relevancia geográfica hidrográfica en la región y aquí mencionábamos las diferencias que hay en cada de nuestros países que pues llevan a también diferenciar las soluciones no hay una solución igual para todos los países tenemos el compromiso a nivel internacional de llegar al cumplimiento de las metas establecidas para el 2030 pero ciertamente es diferente y es pues si hay que diferenciar la manera en que cada uno de los países puede avanzar en el cumplimiento de estas metas hay pues por supuesto también se mencionó la necesidad de formar profesionales y especialistas así como de impulsar el desarrollo de capacidades institucionales contribuyendo a una gestión multilivel coordinada que avance en la gestión integrada de los recursos hídricos avanzar en el en el consenso en consenso sociales mencionábamos también la manera de no confundir gobierno con gobernanza que promover la inclusión de todos los actores y bueno finalmente yo no quisiera dejar de mencionar que es necesario también la participación de pues muchos actores ¿no? el tema del cumplimiento del ODS-6 y el tema del agua no es un tema que se pueda hacer de manera aislada de manera pues sí unilateral son son cuestiones que superan los espacios nacionales por tanto debemos trabajar de manera conjunta en nuevos enfoques para hacer frente a los desafíos que nos presenta el desarrollo sostenible y en particular para enfrentar este complejo pues esta complejidad para el logro de un enfoque integrado del manejo de la gestión de los recursos hídricos por ello la cooperación regional cobra una mayor relevancia y en el ámbito iberoamericano estamos haciendo grandes esfuerzos eventos como esta semana iberoamericana del medioambiental que se está llevando a cabo y con la que estamos inaugurando el día de hoy pues son caminos son pasos muy fuertes hacia esa construcción de una agenda medioambiental iberoamericana finalmente no sé si espero que no se me haya ido algo muy importante de sus reflexiones tan interesantes pero creo que pues para no dejar a nadie atrás como es nuestro objetivo en el cumplimiento de la agenda 2030 pues no se puede solo no se puede aisladamente cada uno de nuestros países de la región hay que unir esfuerzos y para ello la cooperación regional es indispensable pues yo les agradezco muchísimo creo que ha sido una sesión bastante enriquecedora tenemos creo muy claro cuáles son las prioridades cuáles son las dificultades cuáles son los pasos a seguir y pues yo creo que hay que trabajar sobre ellos entendiendo la complejidad del tema y entendiendo que cada uno de nuestros países tiene condiciones muy específicas así que les agradezco nuevamente muchas gracias a los panelistas muchas gracias a los organizadores y los invito invito al público a que siga conectándose a las distintas sesiones que va a haber en esta semana muchísimas gracias a todos fue un gusto y un placer gracias